Gracias. Perdemos algunos de los conceptos que hay que saber. No sé si para pasar. Este mismo. Gracias. Bueno, la exposición la baso en un trabajo de investigación sobre el concepto de patrimonio, sobre el concepto de turismo, la relación que hay entre los dos conceptos, las dos prácticas, y después la enlazo en el trabajo en red, en redes de cooperación municipal, que, como ha dicho antes Marina, leer un poco mi trabajo en lo que trabajo en el Ayuntamiento de Corvo. Estoy, como digo, siempre enredado entre unas redes y otras. Y, bueno, es importante también saber trabajar en red y sacarle el máximo de beneficio a estas redes. Este cuadro es un resumen de los documentos en los que trabajé al principio para elaborar esta presentación, tanto de ICOMO, tanto de la Organización Mundial del Turismo, como de la propia Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, del Grupo de Ciudades Patrimonio, y también del Ayuntamiento de Corvo en diferentes cartas, conferencias, declaraciones y, bueno, documentos que se han elaborado en torno a estos dos términos. Voy a intentar explicar o exponer los principales problemas que el turismo ocasiona sobre el patrimonio, muchos de ellos muy conocidos para el turismo, y después intentaré también ver la parte positiva que el turismo aporta al patrimonio, que también lo hay. Y, evidentemente, el de la masificación. Son mayoría fotografías de Córdoba, que es el lugar más próximo a mi experiencia y donde sufrimos todos estos problemas que vamos a exponer. Esta es la calle Judíos, la conoceréis, justo en la entrada de la sinagoga. Esta es la cola de espera para entrar a visitar la sinagoga. Los grupos tienen que esperar del orden de 15 y 30 minutos, en función de cuando lleguen y de la cola que haya. Para después de estar en la sinagoga, cinco minutos escasos. Es decir, esto no es forma de gestionar el patrimonio. Esto no se puede conocer bien el patrimonio, las molestias que esto supone a los propios visitantes, a los propios residentes, porque por ahí pasan personas que viven por esa zona, pasan con su carrito de la compra, con su bolsa de la compra, y no pueden pasar. Y, bueno, tenemos un gran problema, no solamente en la sinagoga, sino en otros espacios. Estas son las colas para visitar el Alcázar. En días señalados, de puentes y de efectivos. Como decía, esa masificación lo que hace es bajar la calidad de la visita y reduce la satisfacción de los turistas. Cuando está media hora esperando para entrar, pues ya lo tiene predispuesto a enfadarse. Provoca el deterioro del patrimonio, con esta avalancha y esta masificación, con un impacto físico y un impacto medioambiental, y también con ese rechazo que el propio visitante ya experimenta y expresa a los visitantes. Afecta a la autenticidad de los bienes, es decir, queremos vender a toda costa. No cuidamos qué vendemos, no hay un control de calidad en los productos que se venden. Cualquier cosa vale, sea artesanía local autóctona, o sea más de en China, más de en Taiwán, como productos de recuerdos que se pueden ver igualmente en Córdoba que en Barcelona, que es lo que me atrevería a decir que en París. La globalización de los recuerdos prácticamente, y además los tópicos también en algunos de los elementos. Esto provoca que los centros históricos se vacíen de contenidos, se vacíen de servicios destinados a los propios residentes, y cada vez más haya más servicios dedicados a los visitantes. Visitantes que cuando llegan a las 8 de la tarde normalmente cierran estos establecimientos de servicios, de estos hoteles y los centros históricos se despueblan, se quedan prácticamente vacíos. Yo creo que muchos de ustedes habrán pasado por la judería de Córdoba, incluso muchos de ustedes habrán visitado o habrán estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, y hace algunos años podrías pasear por la judería de Córdoba, y cuando llegaba a las 8 de la tarde aquello seguía estando vivo, seguía teniendo su vida, porque había una vida, había una actividad de vecinos, de estudiantes, de comerciantes, y ahora prácticamente a las 8 de la tarde lo que hay son restaurantes, tabernas, que están muy bien también, pero ya no tiene la vida que tenía el casco histórico antes. Evidentemente el peligro de gentificación que es cada vez más potente, con la venta de los establecimientos, de las casas, de los solares por los residentes, porque les cuesta también mucho trabajo construir o restaurar un edificio, trabajo, dinero y quebradero de cabeza con la licencia urbanística, y al final terminan vendiendo su local o su casa para construir una tienda de artesanía, o un Burger King, o cualquier otro restaurante o hotel dirigido al turista. O, como últimamente estamos comprobando, los apartamentos turísticos o las viviendas turísticas, muchas de ellas sin regularizar. ¿Qué ocurre? Pues la comunidad local evidentemente queda molesta, le molestan los turistas, y ya él decía, turistas no permitidos, no queremos ver a los turistas, y esto es un proceso que se está dando cada vez con más fuerza. En Córdoba lo estamos viviendo día a día, en otras ciudades históricas también, en las que los ciudadanos ya no quieren ver a los turistas ni en pintura. Hay un gran debate de las asociaciones de vecinos, de los colectivos, se ha creado en Andalucía una federación de asociaciones de vecinos, de centros históricos para defender en Jerez de la Frontera, en noviembre del año pasado, para defender estos derechos de los ciudadanos, derechos a circular por sus calles, que con veladores, con postaleros, y con elementos de las tiendas de souvenir cada vez más difíciles, derechos al descanso, porque los bares y los veladores traen clientes, traen turistas, los horarios de cierre cada vez se respetan menos, cuando no se abre, hay una propuesta para incluso ampliar los horarios de las terrazas, y claro, el vecino al final cuando no puede con esta batalla termina huyendo, si puede, del centro histórico porque es cada vez más difícil, cada vez más molesto. Esto provoca también una estacionalidad, el turismo en la mayoría de las ciudades provoca estacionalidad, todos vamos buscando e intentando, todas las ciudades del mundo que van trabajando en turismo, su principal objetivo es equilibrar la estacionalidad, unas las consiguen más, otras las consiguen menos, pero las ciudades culturales, como Córdoba o cualquier otra ciudad histórica, son ciudades de turismo cultural, ciudades de paso, ciudades que reciben al visitante, que tienen una media de una pernoctación de 1,7, 1,6, en la mayoría de los casos no llega al 1,5, de media, es decir, que normalmente el turista llega, ve los monumentos, si acaso duerme una noche y se va al día siguiente, eso provoca una estacionalidad laboral. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el turismo es la calidad del turismo, la calidad que se ofrece a los turistas y la calidad de los propios trabajadores, es decir, la precariedad laboral. Hablaba con empresarios de hostelería, me decían que es muy difícil formar a un buen cocinero, a un buen camarero, porque lo puedo contratar solamente seis meses al año, esa persona no va a dedicarse a formarse de camarero, porque después otros seis meses tiene que buscarse la vida en otro nicho de mercado, en otro ámbito laboral. Con lo cual es muy difícil, más allá de un jefe de cocina que tendrá su plaza fija, fidelizar a los trabajadores y tener unos trabajadores con calidad y que puedan ganar en calidad y a su vez en estabilidad laboral, en buenos sueldos dignos y demás. Algunos beneficios del turismo, que también los hay. Yo voy a algunas conferencias en donde solamente hay investigadores o representantes del mundo del patrimonio, conservadores, rehabilitadores, gestores del patrimonio, y la verdad es que tengo que pelearme con ellos para, bueno, para que el turismo también es bueno para las ciudades y para el patrimonio. Bueno, hay algunos elementos que hay que poner en valor. Uno de ellos es como elemento dinamizador de la economía, que también ayuda a la difusión del propio patrimonio local. Genera muchos más recursos económicos que pueden y que deben, esto es la clave, reinvertirse en la propia conservación y puesta en valor del patrimonio. Si los beneficios que crean los miles de turistas que llegan a, por poner el caso el manido de Venecia, no se reinvierten en los ciudadanos de Venecia, en las calles, en los edificios y en los servicios de Venecia, pues así está Venecia y así está Córdoba, cuando esos beneficios no se reinvierten en restaurar los edificios en medidas caras de eliminación de cableados y de otras muchas medidas que cuesta, que cuesta mucho dinero hacer. El turismo es una oportunidad de negocio también para profesiones o para investigadores o para personas que salen del nicho del patrimonio. El arqueoturismo es un hecho constatado en aquellas ciudades, aquí hemos tenido un caso muy reciente de Mérida con Trinidad, hay muchísimos profesionales que están trabajando del patrimonio, que están trabajando para el turismo, gracias al turismo, están trabajando y tienen su visita guiada, tienen su intérprete del patrimonio y tendrán sus apps de realidad virtual, que seguro que hay varias de Mérida que recrean el circo y el teatro en su época, y aplicaciones de todo tipo que el turista puede recoger en las oficinas de turismo y puede utilizarla, recreaciones históricas, o incluso festivales de teatro como el de Mérida, que sin esa avalancha de turismo que va a visitarlo no tendría quizás ese sentido. Y por supuesto la promoción turística de la ciudad a través de la promoción del patrimonio, tenemos el caso de, por poner un caso, de Tarraco Viva, donde gracias a esa feria de los museos y del mundo romano, la ciudad de Tarragona se convierte durante varias semanas en el mes de mayo y ha descubierto hoy, gracias a Maship y a Jordi, un gran nicho de desarrollo económico a través del patrimonio y del turismo. Gracias al turismo se realiza también una divulgación del patrimonio, este es el caso más evidente, la Mejquita de Córdoba o la Catedral de Córdoba no necesita ser divulgada, pero hay otros muchísimos monumentos que si no fuera porque tienen cabida en un folleto turístico, en una promoción turística, pues no tendrían esa divulgación, no tendrían ese conocimiento al resto de las ciudades o de los posibles visitantes. Permite, esta es quizás la clave, permite recuperar numerosos inmuebles del casco histórico, edificios que están condenados a la ruina y que si no fuera porque se les ha dado un uso turístico, estarían completamente, estarían hechos un solar para construir viviendas, para construir apartamentos nuevos. Algunos sufren ese destino y si no tienen una protección adecuada, pues terminarán demoliéndose, pero muchos de ellos, gracias a la protección y gracias a que hay promotores que quieren invertir en ellos, se pueden recuperar. Este es un ejemplo, es una casa, la Casa de las Cabezas, en Córdoba, cerca de, bueno, de los arquitos, de la calleja de los arquitos, de los Infantes de Lara. Es un edificio particular que estaba, bueno, en esas condiciones de ruina y que una persona ha invertido, ha recuperado el edificio, ha recuperado el patrimonio, ahora es un museo, un museo dedicado a Julio Conversos, ahí parece ser que vivió uno de los conversos importantes que hubo en Córdoba, que fueron aniquilados durante la etapa madura de la Inquisición, por la Inquisición Lucero. Y bueno, ya le hemos visto un edificio visitable y recuperado para los visitantes y para la comunidad local. Para hoteles, ahí tenemos algunos ejemplos, estos son los sótanos del hotel Palacio del Bailío, en Córdoba, donde se ha podido recuperar una domus romana y esta otra fachada del hotel Las Casas de la Judería, que también ha hecho un gran trabajo de rehabilitación. El hotel NH Amistad, muchísimos hoteles, estaban prácticamente edificios condenados a la ruina urbanística y gracias a la acción del turismo se han recuperado, se han puesto valor hoteles, restaurantes, oficinas de turismo y muchísimos otros ejemplos. La actividad cultural se puede ofertar porque hay visitantes que vienen a verla, en el caso del Festival Romano de Mérida o el Festival de la Guitarra en Córdoba, tenemos un humilde Festival Internacional de Música Sefardí o la Noche Blanca del Flamenco, por poner los casos que yo conozco más en Córdoba, que si no fueran por la afluencia turística, seguramente no hubieran tenido inicios, pero quizás no hubieran desaparecido. El turismo también sirve para que se proteja el patrimonio a través de fondos del turismo, aquí hay un ejemplo del año 2001-2004, un plan de excelencia que recibió la ciudad de Córdoba, en el que, a otras muchísimas medidas, se dedicaron muchas para reconstruir, poner en valor el patrimonio, desde la creación de rutas temáticas históricas, asentamiento de calle, asentamiento de fachada, de encalados, contenedores de soterrados, en fin, muchísimas actuaciones de protección del patrimonio que vienen por parte o por fondo del patrimonio. Involucra a las comunidades, debe de involucrar a las comunidades, esto también depende de cómo se gestione en cada ciudad, educando al público local en la importancia del turismo y en la importancia del patrimonio. Hace muy poco hemos celebrado el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, dedicado este año al turismo sostenible, y la sostenibilidad de la que tanto estamos hablando en esta jornada, además, no solamente se queda en el medioambiente y en el turismo de conservación de la naturaleza, sino para mí el principal elemento de la sostenibilidad es contar con la comunidad local. Es lo que últimamente las organizaciones por las que yo me muevo están dándose cuenta de que hasta hace poco eran todos los técnicos, los investigadores, los que hablaban de patrimonio, y bueno, ahora estamos volviendo la mirada a los propios ciudadanos que son los que, a fin y al cabo, sufren o viven en el patrimonio y son también los que tienen que dar su voz. Los institutos, los centros educativos tienen un papel muy importante porque están educando a los futuros gestores del patrimonio, a los futuros dirigentes de nuestras ciudades. Promoción de la artesanía local. Si no hay un turismo en el que se venda, la artesanía no se vendería y no se podía promocionar y recuperar oficios. Hay algunos proyectos, algunos programas, en alguna de las redes que voy a hablar después, a continuación, los hemos trabajado, en lo que se está intentando recuperar los oficios, recuperar las artesanías autóctonas y locales para ponerlos en valor frente a esa globalización y como también una herramienta, una fórmula de acabar con esa contaminación visual que tiene nuestros centros históricos. El objetivo concreto que después hablaremos en la OCPM, en un proyecto que se llama precisamente eso, artesanía local y contaminación visual y posteriormente lo mencionaré. Promueve también, en alguna manera, el entendimiento y la comprensión entre los pueblos. Ese movimiento de ciudadanos de todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a disfrutar del turismo y de disfrutar de nuestro patrimonio y eso conlleva que distintas culturas de las más diversas puedan relacionarse y podamos llegar a tener esos contactos. El caso más cercano para Córdoba, como puede ser el turismo halal o el turismo sefardío judío por el patrimonio que tenemos, pues es un ejemplo en el que es normal ver ciudadanos de comunidades islámicas, de comunidades judías, más ortodoxos, menos ortodoxos, más tapados, menos tapados, pero el propio hecho de que una persona con tirabuzones, con sombrero, de un judío ortodoxo pasee por la judería, por la calle de Córdoba y que los ciudadanos de Córdoba lo vean, sirve ya para que comprendan este objeto de entendimiento entre los pueblos. Nuestro amigo Jordi Treserras, que creo que todos ustedes conocen, con este concepto de turismo naranja que va difundiendo por todo el mundo y que promueve ese modelo de turismo sostenible que pretende fomentar el desarrollo cultural, económico y social a través de la gestión de un modelo de turismo responsable del patrimonio cultural. Lo hemos tenido en Córdoba hace muy poco, lo tendremos otra vez en febrero, tenemos un congreso de turismo y cultura que lleva su cuarta edición, en la que entró el año pasado hace dos años, empezó a trabajar con nosotros y encantado de contar con él. Y ojalá también podamos contar con tantos investigadores y profesores que tenemos en esta universidad, también de Carlos III. De hecho, tenemos ahí trabajando un convenio de práctica, también para los alumnos de turismo, para que puedan también realizar prácticas en nuestra Secretaría Regional y en nuestra ciudad. Los beneficios de una declaración de patrimonio, de una inscripción de un sitio en la lista del patrimonio mundial, que es como correctamente se debe de decir, son también muy obvios. La declaración promueve o renueva el orgullo de la población residente, en los centros históricos se incorporan al desarrollo de servicios turísticos, siempre que sean sostenibles, está bien, si no se nos va de las manos. Se activa la economía también al aumentar el turismo, permitiendo conservar el comercio y mantener un centro histórico vivo. Este potencial de atracción produce un crecimiento de la oferta hotelera, que hace que se crean edificios hoteles en la periferia y se restauren edificios emblemáticos en el centro. Se difunde más y mejor la imagen de la ciudad, del municipio, en ferias turísticas. Todo esto va a haber ejemplos al desarrollar principalmente la red del Grupo de Ciudades Patrimonios de la Humanidad. Y, bueno, se potencian las fiestas y los eventos culturales. Algunas propuestas que se podrían hacer para evitar que esos daños que el turismo causa al patrimonio, pues, primero pensar en primero los ciudadanos, adecuar la ciudad con servicios principalmente para los ciudadanos. Elaboración y aplicación de planes de gestión, incorporando conceptos de sostenibilidad, movilidad y accesibilidad. Programas de ayuda a la rehabilitación de edificios para el comercio local y para los propios residentes. Programas de diversificación de la oferta cultural. Es decir, no metamos todas las actividades en el centro histórico, porque los vecinos, al final, viven ahí y entre Semana Santa. En Córdoba estamos viviendo casos muy claros. Con la Semana Santa de Córdoba, este año de 2007, la carrera oficial se ha cambiado y la carrera oficial ahora es todo el centro histórico, toda la entrada de la puerta del puente, toda la subida de la calle Torrijos, entra dentro del Pacto de los Naranjos, han desmontado una de las celosías de Rafael de la O, para que por ahí entren las procesiones, procesionen por dentro de la catedral, o vengan a salir por la puerta de las bendiciones, y continúan sus recorridos. Bueno, pues durante toda la Semana Santa, los vecinos de esa zona no pueden acceder prácticamente a sus casas. Por la mañana, quizás si tienen suerte, pero a partir de la tarde empiezan las procesiones, es imposible. Digo esto y digo cualquier otra, la Noche Blanca del Flamenco, que también se llena de gente. Es decir, vamos a distribuir los eventos en otras zonas de la ciudad, no concentrándolos en el Caco Histórico, que queda muy bonito. Por lo tanto, un espectáculo con una decoración trasera de la mezquita catedral o de una catedral, pero los vecinos hay que respetarlo y que tengan derecho a su tranquilidad. Promover el transporte público con sistema de bajo impacto ambiental, peatonalizando en lo posible la zona y con respeto también al residente. Que tengan sus aparcamientos periféricos y su acceso a sus cocheras. Los vecinos necesitan entrar con su vehículo, vienen como todos hacemos, con los coches cargados de la compra, necesitan llegar y descargar en su casa o cerca de su casa, poder acceder a su aparcamiento o sacar la basura, tener unos contenedores cerca para poder reciclar la basura y todo lo que es vivir en el Caco Histórico. Si no lo dirigimos a los ciudadanos, difícil lo vamos a tener para que después reciban bien a los visitantes. Importante aumentar la coordinación entre instituciones. Creo que el gran error que tenemos ahora mismo es que las instituciones no se coordinan a nivel horizontal ni entre ellas ni dentro de ellas. Es decir, el Ayuntamiento de Coro necesita una mayor coordinación horizontal dentro de sus departamentos. Los que trabajamos en turismo, los que trabajan en cultura, los que trabajan en infraestructura, ensayamiento, patrimonio, deberían estar muchísimo más coordinados de los que estamos. Es un problema que vivimos y que sufrimos día a día. Y evidentemente con los vecinos y con los comercios que al fin y al cabo también viven, aunque sean en otro horario, pero también viven en esos centros históricos. Y sobre todo no corran tanto los dirigentes políticos que lo que quieren es que su ciudad la declaren patrimonio de la humanidad para inmediatamente empezar a venderla turísticamente y empezar a recibir visitantes sin que la ciudad esté preparada, no esté madura turísticamente para recibirlo. Bueno, como conclusiones, yo he destacado tres, se podrían sacar muchas más, la importancia de conservar la autenticidad de los sitios del patrimonio, que no se nos convierta, voy a decir la palabra prohibida, en parques temáticos, pero muchas veces en eso acabamos siendo. El valor añadido que tiene el patrimonio tiene un especial potencial turístico, el turismo mal gestionado daña revertiblemente y es una gran amenaza al patrimonio y, por supuesto, como decía antes, que los beneficios del turismo deben repercutir en la conservación del patrimonio. Visto un poco esta presentación de los dos términos, de los dos conceptos de patrimonio y de turismo y de su relación, voy a hablar muy rápidamente también de cómo trabajar en red. También, como digo, por mi experiencia, mi día a día, mi trabajo día a día, en esta palabra nueva que se ha sacado, los ajones del networking, que está tan de moda, pero que no que es trabajar en red, que es lo que llevamos haciendo muchísimos años. La importancia que tiene trabajar en red es porque los ayuntamientos son los que están más cerca del ciudadano, los que conocen mejor los problemas y quizás en redes municipales para tratar temas concretos sean los ayuntamientos, las instituciones más indicadas para poder resolverlos y los que pueden tener más contacto con los vecinos. Y otro y siete conceptos, que evidentemente no es mío, de otros investigadores que hablan de redes, que hablan de la coopetición. Es decir, aquí hay una doble cara que es, por un lado, competir, porque en una red hay varias ciudades y todos quieren llevarse los programas, los turistas, los fondos, pero por otro lado, sin colaboración, sin cooperación, no van a tener esa fuerza. La red es trabajar en esa doble cara de cooperación y competición, que se puede hacer, evidentemente. Las redes municipales, que son, muy esquemáticamente, son agrupaciones voluntarias de municipios. Es decir, yo necesito pedir estar en una red para entrar. Hay muchas veces que me preguntan, bueno, ¿cómo es que ciudades importantes, por ejemplo, la red de judería, hay ciudades tan importantes como Sevilla, no están en la red de judería, que lo ha estado, y ahora ya no está? Oye, porque tienes que querer entrar. Sevilla entró, tardó mucho en entrar, cuando quiso entrar entró sin problemas, pero ha decidido salirse de la red de judería. Es decir, primero, hay que querer estar en estos clubes, que al fin y al cabo son clubes de municipios. Y otras entidades, porque hay redes en las que no solamente están ayuntamientos, sino que también están comunidades autónomas, están diputaciones, pueden entrar cámaras de comercio, pueden entrar confederaciones de empresarios, pueden entrar sindicatos, como la Ruta Pética Romana, que tiene todos estos componentes, y tiene una sociedad limitada. Tiene una asociación de municipios, pero además tiene una sociedad limitada con empresarios, con sindicatos, y con diputaciones, en las que, bueno, se desarrollan y se trabajan muchísimos proyectos. Para, principalmente, intercambio de experiencias, desarrollo de proyectos, actuaciones, en un determinado ámbito, la red de judería, su ámbito es tener un patrimonio judío importante, la Ruta Pética Romana es que haya pasado la vía augusta por cerca de ese municipio y que tenga un importante patrimonio romano, visitable y tangible, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, es que esté en sus cascos históricos, o sus centros históricos, inscritos en la lista del patrimonio mundial, la Red de Ciudades Aves, que tengan una estación comparada de la línea de alta velocidad, la Ruta del Vino, por poner los casos en los que yo trabajo, pues que estén en una zona de denominación de origen protegida de un vino, en este caso el Montilla Moril, es decir, siempre hay un elemento que los van a unir en la Red de Ciudades Tareciana, o la Red de Ciudades Caminos de la Lengua, o Caminos de Pasión, en fin, todas las redes tienen un elemento que los une. ¿Cuál es el objeto? A unar esfuerzo, ampliar conocimiento, y también serán, en algunos casos, grupos de expresión. Hasta ahora, de las redes en las que yo conozco, vamos a ver una de ellas, que es el Grupo de Ciudades Patrimonio, la UNED ha conseguido, de alguna manera, conseguir algo de presión en instituciones, en ministerios, y en que le hagan caso en alguno de los proyectos. Y, sobre todo eso, fortalecer la posición institucional. Y, prácticamente, para que sirven, es un poco lo mismo, desarrollo económico, intercambio de experiencias, influir las decisiones del Estado, línea europea, o en organismos internacionales, dependiendo de su alcance, de su alcance, para que tengan en cuenta sus intereses municipales, el impulso de políticas locales, y demás. Aquí voy a presentar un pequeño grazo de este networking municipal, con estas debilidades, que son esas dificultades internas que tenemos nosotros para trabajar en red, y cuáles son las que nos encontramos nosotros. Bueno, pues, principales diferencias, diferencias de población. Hay ciudades, en el grupo de ciudades patrimonio, por ejemplo, como Córdoba, con 330.000 habitantes, o hay ciudades como Úbeda, o como Baeza, que tienen, si son 50 o 60.000 habitantes. En las redes juderías hay pueblecitos como Herbas, que creo que tienen 3 o 4.000 habitantes, y hay ciudades como Barcelona. Entonces, esa diferencia de población, de tener medios técnicos diferentes, de tener formas de gestión, es complicado. Es un poco complicado gestionarlo. Y en algunos casos de legislación. Estamos hablando de ciudades que están en distintas comunidades autónomas, que tienen distinta legislación en algunos aspectos, aspectos turísticos, pero la regulación turística es distinta en una comunidad o en otra, y más allá, cuando hablamos de la organización de ciudades, del patrimonio mundial, que somos diferentes países, con lo cual la cosa se complica todavía mucho más. La dispersión geográfica no debe de ser un problema, porque hoy día, con los adelantos técnicos de comunicaciones que tenemos, el compartir, el trabajar, junto a este intercambio de experiencias, se pueden hacer perfectamente. Yo abro diariamente cuatro buzones de correos con cuatro redes diferentes. Tenemos grupos de WhatsApp, que son los que los técnicos trabajamos ya más rápidamente. Las redes sociales, las videoconferencias, que ya no tienes que desplazarte a una reunión, puedes hacerlo perfectamente por videoconferencia, cuando los medios técnicos funcionan, que casi nunca funcionan. Siempre hay problemas de internet o hay problemas de que se queda pillado algún programa informático. Pero bueno, siempre tienes la opción del teléfono. Hoy día, la legislación actual permite asistir a asambleas generales de las redes por medios telemáticos y recuerdo que en más de una red hemos tenido que llamar por teléfono a algún miembro que faltaba porque no había el quórum determinado para poder votar y gracias a esto lo hemos podido solventar. Se le ha dado líneas, se le ha dado audio, se ha presentado, se ha dado su versión de lo que se le explica, ha votado y hoy día es perfectamente aplicable este método también. Las velocidades, como he dicho antes, también por las diferencias. Hay ciudades que van muy bien, trabajan muy bien, tienen buen trabajado y tienen un buen equipo de trabajo y otras ciudades que van peor, no tienen medios o no se creen tanto esto de las redes, están ahí pero no terminan de creérselo y cuando no están todas las redes, todas a una, al final es muy difícil que el tren avance. La famosa intangibilidad de los retornos. Cuando los concejales y los alcaldes se incorporan a un ayuntamiento y le hablan de redes, hay dos conceptos claros. Primero, ¿cuánto pagamos por estar en la red? ¿Y cuál es el retorno que yo tengo de estar en esa red? La primera se responde muy rápidamente, pagamos esto de cuota anual, hay redes que pagamos muy poquito, 3.000 euros, otras redes pagamos mucho más, como en el grupo de ciudades patrimonios que se pagan 50.000 euros al año. Hemos estado pagando durante años, antes de la crisis del 2008, las ciudades pagaban 100.000 euros al año, con lo cual el presupuesto era magnífico, sigue siendo lo magnífico, pero bueno, es una cuota que hay que pagar, pero en torno están a 7.000, 8.000 euros lo que paga una ciudad por estar en una red. Y claro, después la siguiente pregunta es más difícil de responder, bueno, ¿cuál es el retorno que me viene a la ciudad a mí a cambio de estar pagando en esto? Y cuando empieza a decirle, hombre, el intercambio de experiencias, formación de los técnicos, promoción de la ciudad, si no, pues yo lo quiero, los políticos adquieren hechos tangibles y que se puedan contar. Y ahí es más difícil, muchas de las ciudades se salen de las redes o están ahí sin participar porque no terminan de ver o no terminamos de hacerles ver cuáles son los verdaderos retornos. Yo creo que el mero hecho del intercambio de experiencias entre los técnicos y de buenas prácticas ya es motivo suficiente para estar en una red. y si además, como vamos a ver ahora el caso en el grupo de ciudades patrimonio, gracias a estar en una red, podemos estar de promoción turística en todos los mercados internacionales, digo todos, todos los importantes, y ciudades como Córdoba o quizás otras ciudades se lo pudieran permitir, pero hay otras ciudades más pequeñas que por supuesto no podrían pensar estar en la jata de Tokio o en la World Trade Market de Londres o en la World Trade Market de Sao Paulo o estar en presentaciones de productos en Buenos Aires o en Shanghái o en Rusia, entonces ahí sí ya empiezan a verle los beneficios, pero claro, para eso hay que pagar 50.000 euros al año y no es fácil. Algunas redes le faltan productos y terminan desapareciendo, por poner un caso que ya no menciono que estamos en ella porque está prácticamente parada en la red de ciudades catedralicias, se creó allá por el año 90, no, año 2000 aproximadamente, entre varias ciudades, todas las ciudades que tenían catedrales, con sede en Plasencia, nos pusimos a trabajar, el 80% de la cuota del presupuesto se iba a pagar a la gerente y al ayudante que tenía la gerente y solamente un 20% quedaba para poder hacer algo y después el principal problema que teníamos es que las redes están formadas por ayuntamientos pero los dueños de las catedrales eran la iglesia y no en todas las ciudades hay buena relación entre la iglesia y los ayuntamientos para poder llegar a compromiso y a llegar a proyectos. Apenas hemos hecho nada, más allá del día de las catedrales que hacíamos en octubre, proyectos de conciertos y poquita cosa más. No hemos llegado, hemos tenido reuniones con la conferencia episcopal, hemos intentado llegar a firmar un convenio con la conferencia episcopal pero un poco difícil. La red entró en picado, empezaron a dejar de pagar las ciudades las cuotas, los trabajadores seguían estando en la red, se creó una deuda tremenda, la red llegó a la decisión de despedir a los trabajadores con su correspondiente indemnización y estuvimos desde Córdoba, nos tocó la presidencia en el 2013 de intentar reclamar los pagos a los ayuntamientos con reglimientos judiciales para poder pagarle a la indemnización a los trabajadores, pagar todas las deudas y sanear la red. La red está saneada pero sigue estando ahí, está latente, está metida en el frigorífico pero no está haciendo prácticamente nada y como digo, falta producto y una red sin producto pues está condenada a desaparecer. Después, la escasa puesta en valor de los recursos para la creación de productos turísticos y sobre todo la escasa profesionalización en las redes. En las redes hay que tener una persona trabajando en la red, en la ciudad para esa red. Si una ciudad está en una red y no tiene una persona dedicada a trabajar en la red, esa ciudad no va a obtener retorno, no va a obtener beneficio, va a estar pagando la cuota, algunos se dedican a eso, a pagar la cuota, yo estoy ahí, aparezco en la página web, en mis folletos, cuando vayan de promoción me promocionarán a mí también pero si tú no intervienes no te mojas en la red, no vas a tener grande. Retorno. Las amenazas que son esa debilidad de esos peligros externos que no podemos muchas veces controlar, que es un gran peligro de politización porque no olvidemos que los ayuntamientos están formados por grupos políticos y no digo nada después de las últimas elecciones la fragmentación política que hay en los ayuntamientos, estos acuerdos de co-gobierno prácticamente de tres, de cuatro equipos de gobierno que se van deteriorando conforme va avanzando la legislatura y que estamos ya entrando en un periodo preelectoral, quedan dos años pero ya hay grupos políticos que están prácticamente en campaña en lo que antes era trabajar de la mano y unidos pues ya no están tan unidos ya van poniéndole más pegas ya no le van aprobando los presupuestos y los dos últimos años el último año es un trabajo muy difícil dentro de un ayuntamiento imaginaros cuando además unimos en una red pues ciudades dirigidas por partidos de todo el panorama de todos los colores políticos desde Bildu hasta el Partido Popular Izquierda Unida PSOE Ciudadanos Convergencia Esquerra de todo tenemos hemos tenido de todo en las redes y bueno casualmente eso podría ser un gran problema y precisamente el menos problema que causa cuando se trabaja en red hay una familiaridad hay una unión hay un ambiente de trabajo extraordinario he visto alcaldes y concejales de los más dispares colores y orillas políticas haciéndose grandísimos amigos manteniendo después esa amistad y ayudando a llevar proyectos dentro de la red incluso fuera me consta que más de un problema en una ciudad se ha resuelto porque el político de la que está en la red que es del partido del otro ha ayudado para que en esa ciudad se suavizara una postura y bueno se ha conseguido solventar lo que decía antes de la coordinación horizontal que es importante la falta de compromiso de la ciudad el que paga la cuota y no quiere saber nada es un problema es un lastre para la red hay que conseguir involucrar a la sociedad a las empresas y a los colectivos para eso hace falta darle mucha información para que sepan en qué red estamos cuando decimos que Corva está en la red de judería lo que queremos es que los ciudadanos se sientan orgullosos de saber que están en la red de judería y que participan en los proyectos de la red de judería o que se tenga un desconocimiento o una imagen incorrecta de la red la falta de concienciación interna de trabajo en equipo o no tener personal adscrito a la red voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar a las redes que vamos a desgranar esas dos redes que son las más importantes le voy a dejar la presentación así que no hay problema en que la transmitáis y la tengáis todos en pdf así que la podéis tener más tranquilamente y si se me ha quedado algo en el tintero lo podéis ver luego las fortalezas de las redes evidentemente que las tienen muchísimas aún hay esfuerzos institucionales técnicos y económicos fortalece y multiplica las capacidades y las acciones no es lo mismo trabajar solo que trabajar 15 ciudades con la fuerza de 15 ciudades del grupo de ciudades patrimonio que llama a la puerta del ministerio de cultura que llama a la puerta del ministerio de hacienda que llama a la puerta de tur España de Iberia de Renfe de muchísimas instituciones que cuando hemos llamado a la puerta desde las ciudades bueno ni siquiera nos han abierto entonces ya no es lo mismo cuando estamos en redes ese apoyo que tenemos entre todos el acceso a la información eso es básico la base de datos a la que tenemos acceso es tremenda contra más grandes las redes contra más internacional las redes mucho más rica ese acceso a esa base de datos y a esos contactos por poner el caso ahora vamos a ver lo del grupo de ciudades de la organización de ciudades del patrimonio mundial ciudades como por poner el caso Baeza o Úbeda tienen el contacto y se conocen y tienen buena relación con el alcalde de Tokio o con el alcalde de Filadelfia o de Cusco o de Ecuador o de Cuenca en fin de grandes ciudades patrimoniales que se ven cada dos años y además tienen contacto directo y pueden iniciarse relaciones también después bilaterales entre ellos el intercambio de experiencias y buenas prácticas y sobre todo que produce un gran desarrollo local y como oportunidades es decir tú las tienes ahí y si las quieres aprovechar si te esfuerzas las puedes aprovechar y si te dedicas a pagar la cuota y no pues ahí la vas a tener pero se te van a ir esa colaboración con diferentes organismos la cooperación internacional tener apoyos externos la coordinación en actuaciones conjuntas para la gestión cultural turística y patrimonial la preservación y promoción del patrimonio histórico el desarrollo económico en fin y el acceso a subvenciones y ayudas que no es la mayoría que se dan en muy poquitos casos pero algo de eso hay y ya entro en desgranar las dos principales redes patrimoniales en las que trabajamos la organización de ciudades del patrimonio mundial y el grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de España voy a empezar por la internacional voy a pasar muy ligeramente de poner en situación que es la UNESCO que todos lo conocéis que nace con ese movimiento de defensa del patrimonio en el año 60 con ese llamamiento para salvar los templos de Abusimbel con esa creación o declaración de la convención del patrimonio en el 72 con la creación del centro histórico del patrimonio del centro del patrimonio histórico en el 92 con esa creación de la lista del patrimonio en la que se van apuntando y se van inscribiendo los distintos bienes que van apareciendo por poner el caso de Corva la inscripción de la mezquita de la de Corva en el año 84 tuvimos después la ampliación del centro histórico al del don de la mezquita de la mezquita de Corva a todo el centro histórico 10 años después en el 94 en el 2012 tuvimos la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la fiesta de los patios que no es de los patios es de la fiesta de los patios que es lo que se intenta conservar y preservar esa forma de vida que se ha transmitido de generación en generación de vivir en patios de familia en patios de vecinos y de conservar los patios lo que pasa es que turísticamente que es lo que vendemos vendemos los patios lo bonito están los patios en mayo que vengan a ver los patios en el festival de los patios pero el gran tirón turístico lo hacemos con los patios pero lo que está declarado es la fiesta de los patios tenemos la ciudad de Medina Azara escrita en la lista indicativa desde el año 2015 hace muy pocos días hemos tenido la visita de uno de los evaluadores y esperan parece que todo va con muy buenos visos de que en el 2018 pueda ser también inscrita a la ciudad de Medina Azara en la lista del patrimonio mundial con todas estas ciudades que tienen una declaración o tienen una inscripción de patrimonio mundial se crea esta organización de ciudades del patrimonio mundial son más de 250 ciudades con más de 130 millones de habitantes de todo el mundo es una red una ONG internacional sin ánimo de lucro que nace el 8 de septiembre del 93 en FED que es una referencia mundial en materia de conservación y de gestión del patrimonio que está formada por ciudades que tienen un lugar habitado por el ser humano inscrito en la lista del patrimonio mundial así lo dice textualmente su reglamento y ha habido esto es una novedad en el congreso de Arequipa en el año 2015 hubo una modificación de estatuto ya no solamente pueden formar parte de la OCPM ciudades que tengan su centro histórico inscrito en la lista del patrimonio también pueden formar parte de la OCPM ciudades que tengan un sitio en el contexto urbano inscrito en la lista del patrimonio con lo cual se abre una gran puerta para que puedan entrar ciudades como Sevilla que no tiene el centro histórico pero tiene varios sitios Valencia Teruel Barcelona Lugo Burgos muchísimas ciudades españolas y así por todo el mundo esto se hizo prácticamente forzado por una presión grande que recibía la OCPM por la ciudad de Filadelfia que quería entrar en la OCPM que quería 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 entrar llevó varios años intentando estaba como ciudad observadora pero que no le daba prácticamente no cumplía sus aspiraciones y tanto forzaron el tema que obligaron que han conseguido cambiar los estatutos para que pudieran entrar porque Filadelfia tiene la Independence Hall en lo que tiene inscrito en la lista del patrimonio pero no tiene la ciudad entonces bueno se ha modificado y a partir de ahora lo digo por aquellas ciudades de las que estéis aquí que haya algún sitio inscrito en la lista del patrimonio pueden entrar perfectamente en la OCPM si lo desean y bueno y está compuesta por decisores políticos y expertos municipales y como decía últimamente también contamos mucho con los ciudadanos es una organización que crea este señor alcalde de Quebec en el año 93 Jean-Paul Allier su logotipo está ahí bueno descompuesto para que lo puedan identificar el círculo esa elipse que va refleja el mundial el tema de protección del universo esos ladrillitos forman el patrimonio la arquitectura y esos huecos que quedan entre los dos ladrillitos y dentro del círculo son dos dos figuras enfrentadas dos caras dos perfiles humanas enfrentadas que vienen reconociendo ese trabajo de cooperación de intercambio tiene un consejo de administración cada dos años ahora mismo está formado por esto el alcalde de Lyon ya no es Gerard Colón que ha sido elevado a creo que primer ministro ministro de Francia hace poco y ahora dentro de unos meses vamos a tener un próximo congreso en Corea y se va a elegir un nuevo consejo de administración para otro periodo y está formado como digo por ocho ayuntamientos por ocho alcaldes que ahora mismo son los que son tiene un staff de secretaría general con Denis Ricard el secretario general y con este staff de la secretaria general de la junta la directora de tesorera y directora de oficina y dos personas más y tiene varias secretarías regionales que se reparten geográficamente pero no exclusivamente por 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 características como por criterio geográfico en ocho secretarías regionales que están ahí nosotros en Córdoba coordinamos la secretaría regional de Europa del sur del Mediterráneo desde el año 2001 con nuestra alcaldesa a la cabeza con el teniente alcalde delegado de patrimonio de urbanismo y de turismo en este caso están unidos y yo como coordinador regional estas son las ciudades que forman parte de nuestro digo que no solamente criterio geográfico porque hay ciudades como esto lo he metido para acá hay ciudades como Ciudad Vela Ciudad Vela de Cabo Verde que la tenemos ahí sobre el mapa de África ubicada porque no geográficamente no pertenecían ni deberían de pertenecer o por ejemplo Armenia tenemos Miatsin también pocos dispares hemos llegado a tener también a Quebec la propia ciudad de Quebec es decir los estatutos permiten que cualquier ciudad pertenezca a cualquier secretaría regional algunos lo hacen por proximidad geográfica la mayoría otros lo hacen por por el tema idiomático porque hablan el mismo idioma y otros por afinidades históricas o simplemente porque les gusta que la secretaría esa funciona bien y quieren estar en ella ahora mismo este es el panorama que tenemos trabajamos 29 ciudades hay muchísimas más pero estas son las que pagan la cuota anualmente esto es un club y el que paga la cuota entra y el que no paga la cuota se queda en el banquillo cuando vamos a un club vamos a nuestro gimnasio si no has pagado la cuota el carnet no te abre la puerta aquí es lo mismo si no has pagado la cuota el 31 de diciembre lo pasamos al banquillo ahí lo dejamos hasta que pague la cuota y trabajamos durante todo un año porque además los presupuestos vienen de la cuota de las ciudades que han pagado todos los proyectos los trabajamos con las ciudades que efectivamente lo han pagado ahora mismo tenemos esas 29 ciudades más la santa sede que es la ciudad del Vaticano que como miembro observador entra el día 1 de enero sin pagar cuota y entra un poco como yo digo y me gusta decirme por la gracia de Dios como mejor dicho y tenemos ciudades tan dispares como Piena en Austria en Miacín Mostar Bruselas Ciudad Vela de Cabo Verde Dubrovnik Rodas todas estas españolas Aranjuez Baeza Córdoba Cuenca Granada Ibiza Oviedo Santiago de Compostela Segovia Uyda y Tarragona hay muchas más pero no han pagado la cuota y no han querido pertenecer y trabajar dentro de este grupo hace una semana estuve con el alcalde de Mérida y al hablarle de esta organización ¿cómo que Mérida no está? Mérida va a estar pero ya de hecho ya creo que le han mandado los papeles y creo que se va a incorporar Mérida muchas veces dejan de estar en las redes porque bueno dejan de tener actividad en ellas no le ven ese retorno y bueno basta con que cambie el dirigente o llegue un técnico que crea en el tema para que apoye y trabaje para que vuelvan a estar en Francia tenemos Bordeaux, Lyon, Provence y Estrasburgo Portugal tenemos todas las ciudades patrimonio mundial de Portugal como ciudades Angra, Dureísmo, Ébora, Guimaraes Porto, Sintra y Elbas de Montenegro tenemos a Cotor y como digo la ciudad del Vaticano ¿y en qué trabajamos nosotros? aquí les he traído unos pequeños folletos es un políptico que utilizamos a modo de tarjeta de presentación cuando vamos a presentaciones de este estilo o cuando alguien quiere vender la red pues aquí tiene resumido que es la red tiene todos los contactos evidentemente pero todos los contactos de todas las ciudades su año de inscripción porque están inscritos una página web y un correo electrónico de cada una de las ciudades con una fotografía y después tenemos todos los proyectos en los que trabajamos que vamos a ir degranando ahora porque trabajamos como digo en tres ejes principales concienciación del patrimonio acciones diferentes que hacemos y intercambio de experiencias son los tres grandes grupos en los que trabajamos en cuanto a publicaciones en la concienciación del patrimonio tenemos publicaciones como este folleto tenemos unos folletos también que están accesibles en la página web sobre patrimonio y arqueología patrimonio y rehabilitación patrimonio y accesibilidad que son los proyectos en los que hemos ido trabajando al final de un proyecto en los que trabajamos a lo mejor durante tres o cuatro años terminamos haciendo un folleto donde resumimos todo lo que se ha trabajado este folleto como les digo que le pueden recoger ahora tenemos un concurso antes era un concurso de internet ahora se ha quedado como un juego de internet antes sorteábamos entre los que participaban 1200 euros cada año al que ganara el sorteo el concurso lo tienen para jugar con él digo porque es muy divertido para los pequeños y es el tradicional juego de memoria que todos hemos jugado de pequeños en el que tienes que ir levantando tarjetas de dos en dos e ir emparejándolas si las levantas las dos y coinciden te la llevas y si las levantas y no coinciden se vuelven a esconder tienes que memorizar donde se han quedado sigues abriendo y después cuando se te abra Mostar sepas que Mostar estaba en la segunda y bueno ibas jugando con esto cuando terminaba de emparejarlas todas le salía un formulario lo rellenaban lo enviaban y todos los que habían completado el juego entraban en un sorteo y oye 1200 euritos no estaba mal lo hemos hecho durante 11 años y bueno ya han decidido los alcaldes destinar el dinero para otras actividades pero el juego sigue estando colgado en la web en concienciación trabajamos mucho un día todas las hay días mundial de pues este es el día mundial de nuestra organización el día de la solidaridad le han llamado así pero no es un día de solidaridad con los pobres es un día de solidaridad sobre el patrimonio que celebramos cada 8 de septiembre el 8 de septiembre si recuerdan es el día en que se funda la OCPM en Fez en el año 93 y cada 8 de septiembre se celebra el día de la solidaridad con múltiples actividades nosotros entre secretaría regional siempre dedicamos una temática cada año hemos dedicado a varias y esta última la habíamos dedicado a la movilidad y a la ciudadanía y el papel del patrimonio local perdón de la comunidad local tenemos una exposición fotográfica una fotografía espectacular de todas las ciudades que vamos itinerando cuando una ciudad no paga quitamos la foto de esa ciudad y esa no viaja incorporamos la que ha pagado y hacemos un folleto cada año totalmente nuevo imaginaros bueno el coste sobre todo de trabajo que tiene quitar a unos poner a otros actualizar páginas web este lo bajo de la web este lo subo pero bueno son las reglas de juego y yo estoy de más muy de acuerdo en que quien participa poniendo el dinero después pueda ser promocionado hemos tenido un concurso juvenil de fotografía durante cuatro años en el que muchísimos jóvenes de nuestras ciudades han participado con esto se creaba una exposición que iba también itinerando por las ciudades y que había unos premios en metálico este concurso se ha transformado en no solamente de fotografía sino que también va a permitir la pintura y la escultura no sé cómo no lo vamos a apañar para valorar los trabajos de escultura hemos pedido que manden fotografías y que manden vídeos para ver las dimensiones y demás pero claro no vamos a llegar a tener el tacto para poder valorarlo pero bueno han decidido abrir a estas tres técnicas artísticas y este es el cartel con el que estamos difundiendo este concurso de expresión artística que bueno que está abierto y que finalizará a final de noviembre de la OCPM también hay proyectos de concienciación del patrimonio como este de historietas de ciudades patrimonio que está dirigido al colegio de primaria y este concurso internacional de producción de vídeos para jóvenes algo más mayores para institutos ESO y secundaria aquí tienen todos los enlaces como van a tener la presentación pueden acceder directamente a ellos cualquier cosa de lo que estoy haciendo aquí viene todo en la página de la organización de ciudades del patrimonio mundial que es muy fácil son las iniciales en francés OVPM organización de vil patrimonio mundial punto org ahí tienen toda la información de todo lo que estoy contándoles por si quieren andar más hay un proyecto precioso que es la red de bibliotecas Jean-Paul Allier Jean-Paul Allier recuerdo que es el alcalde exalcalde de Quebec que fundó esta organización que ya ha fallecido hace concretamente un año y que es una biblioteca que crea los centros educativos o las ciudades apoyadas por chicos y chicas en las que les pedimos a los chicos que nos traigan libros de ciudades patrimonio que tengan en su casa que los donen a esta biblioteca y se cree en esa ciudad esa red de patrimonio mundial que todos tenemos en nuestras casas no sabemos ya dónde vamos a meter tanto libro que si va a dar un viaje te traen el libro de Córdoba y te llevan el libro de Segovia y muchas veces ya no saben ni qué hacer con ello bueno pues se trata de crear bibliotecas en esas ciudades con todos esos libros libros, folletos y publicaciones hay también una de una película sobre la OCPM que es una especie de videoclip promocional que se hizo y también se puede visitar ahí en esa página web proyectos concretos en esta Secretaría hemos trabajado sobre patrimonio y arqueología hemos trabajado con la Complutense dirigidos por la Complutense de aquí de Madrid hemos trabajado sobre rehabilitación y patrimonio y estos son los folletos que digo que después se editan como edificios que estaban condenados a la destrucción se han ido recuperando y que se han puesto en valor y patrimonio y accesibilidad ahora mismo bueno ahora voy a contar los proyectos que estamos trabajando tenemos un proyecto que se llama Jóvenes y Patrimonio trabajando con los con los jóvenes con un proyecto basado en los intercambios Erasmus en los Comenios y en los Leonardo se trata de nombrar los embajadores a los estudiantes que están en nuestras ciudades que han venido de otras universidades o a los nuestros que van a otras universidades para que tanto uno como otro promocionen nuestra ciudad le damos nuestras pequeñas clases nuestro pequeño kit y le hacemos la entrega del diploma de la credencial de embajador con el alcalde o la alcaldesa en este caso de Segovia para que tengan ese orgullo de decir soy embajador de mi ciudad bueno y hay intercambios maravillosos cuando vienen varios institutos o varias clases y hay un intercambio y una vivencia entre ellos muy importante hace poco hemos celebrado en Aranjuez en marzo un primer encuentro de estos jóvenes embajadores en los que durante tres días han estado trabajando y conviviendo jóvenes embajadores de diez o doce ciudades fueron las que participaron tenemos un proyecto que les he mencionado al principio de artesanía local y patrimonio y contaminación visual que lo que pretende en dos palabras es potenciar la artesanía local la recuperación de oficios potenciarla y que esos productos autóctonos sean los que se vendan en nuestras tiendas de souvenir en nuestras tiendas de nuestros comercios para evitar y para que limpien la fachada de cualquier otro producto que no sea el local es decir usted va a entrar en un folleto va a entrar en una promoción vamos a dar todo tipo de publicidad a su negocio a su souvenir si va a vender artesanía local y va a respetar las ordenanzas que entre otras cosas que existen de no colocar publicidad en la fachada todas las ciudades tienen ordenanzas que prohíben esa práctica muy pocas ciudades son las que lo cumplen por lo menos las que yo conozco en España son muy poquitas por contra en las ciudades de otros países eso lo llevan a rajatabla y tú vas por ciudades que no ves nada no ves nada colgado en la fachada y aquí pues toda la fachada completamente tapada y cubierta y escondida ese urbanismo con todo tipo de artículos ese logo que tenemos en la marca de calidad que hemos creado de sello de calidad que van a tener solamente aquellos establecimientos que respeten y se adhieran al proyecto que el logo va simulando esa mano del artesano en la que está trabajando precisamente el barro y la tonalidad de los colores ahí viene explicado un poco el símbolo logo precioso y es un proyecto que están coordinando desde la ciudad de Granada afortunadamente no todos los proyectos los llevamos desde Córdoba coordinamos impulsamos pero después los proyectos se reparten entre las ciudades y hay ciudades que dicen bueno yo voy a coordinar este proyecto el de jóvenes embajadores y el de juventud en general lo coordina la ciudad de Aranjoé el de artesanía lo coordina la ciudad de Granada este proyecto de movilidad lo está coordinando la ciudad de Córdoba que está todavía en fase de iniciarse a trabajar no hemos avanzado mucho y otro proyecto que es turismo y patrimonio pero no turismo como vamos a promocionar nuestras ciudades turísticamente sino un poco con la visión que yo veía que veía al principio de cómo el turismo y el patrimonio se relacionan y cómo el turismo puede no solamente perjudicar el patrimonio sino que también puede beneficiar el patrimonio aquí hay algunos ejemplos de baeza de edificios que se han recuperado que son restaurantes hoteles y en muchos otros casos como en Oviedo que si no fuera por el turismo muchos de los edificios terminarían perdiéndose como esta casa real de la moneda en Segovia o el propio puente de Mostar que es un verdadero atractivo después de la destrucción que hubo en la guerra se recuperó no porque sirviera para comunicar la ciudad porque tiene otros puentes mucho más modernos se recuperó primero como símbolo de la ciudad y de ese pueblo pero es que ahora mismo es el atractivo mundial que tiene Mostar para recibir visitantes en el campo de las acciones también trabajamos con este premio de Jean Paul Alli un premio a actuación urbanística rehabilitación y demás hace dos años lo recibió la ciudad de Córdoba por la actuación en la calle Cruz Conde o también un programa de formación a distancia para los gestores de las ciudades para técnicos de las ciudades en los que bueno cualquiera puede grabar un vídeo de unos 10-15 minutos explicando un proyecto de su ciudad un caso un estudio de caso para que todos lo podamos después compartir este por ejemplo es la entrega del premio Jean Paul Alli con una placa que se incorpora en la ciudad y tiene una difusión una repercusión mediática importante también en intercambio de experiencias tenemos que empezar hablando de los propios alcaldes los alcaldes se reúnen como he dicho cada dos años y tienen un taller de alcaldes en el que los alcaldes más veteranos enseñan o explican cómo resuelven los problemas que se están encontrando otras ciudades a los que llegan alcaldes más novedosos voy a ir más rápido otro tipo de reuniones como conferencias regionales encuentros profesionales y de proyectos como este que hemos tenido hace poco en Oviedo en el que hemos trabajado estos proyectos concretos que les he explicado como la conferencia regional que tuvimos en Cabo Verde en julio de 2016 intercambio de estudiantes como hemos tenido con Oaxaca esta base de datos que tienen magnífica en la página web aquí tienen creo que son 70 o 80 casos de estudio de buenas prácticas en patrimonio todo tipo de puntos de vista en esta página web que pueden consultar hay un programa de intercambio entre ciudades el City to City y este principal ejemplo de intercambio como es el Congreso Mundial que celebramos cada dos años y que celebraremos la final de este mes del 31 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Corea del sur de Genju allí es donde se va a celebrar el próximo congreso y la próxima asamblea hay una propuesta hay una candidatura ya de la ciudad de Granada que se lo quiere traer para dentro de dos años para acá y nosotros desde Corea lo hemos intentado dos años sin éxito y esperemos que Granada lo consiga y podamos tener este congreso aquí y ciudades patrimonio quizás lo conocen ustedes mucho más por la cercanía pues subíais un poquito más rápido tienen la página web con la página web van a ir viendo perfectamente todo lo que hacemos pero bueno son 15 ciudades que se reúnen también en el año 93 y forman este club selecto de ciudades que tienen su centro histórico declarado patrimonio aquí no puede entrar ninguna ciudad que no tenga el centro histórico el centro histórico o el barrio histórico con esta estructura con una asamblea general con una comisión ejecutiva con tres comisiones de trabajo en turismo educación y cultura y en patrimonio cada grupo cada comisión de trabajo tiene su grupo de trabajo que son ya a nivel técnico que se reúnen periódicamente sus objetivos que son los mismos que hemos visto antes en la red en el trabajo de red esa estructura que digo de trabajar en estos tres campos la comisión de turismo está presidida además por Córrova también a parte de la presidencia con un trabajo inmenso en redes sociales todo tipo de redes sociales tenemos nuestra implicación en nuestro desarrollo con publicaciones con especiales en prensa en todo tipo de revistas de prensa tenemos nuestros artículos con nuestras publicidades pagándolo bien pero bueno hay una gran presencia en medios de difusión en todo este tipo tenemos nuestros folletos de promoción evidentemente en todos los idiomas tenemos un vídeo promocional tenemos una guía visual que se acaba de editar hace prácticamente dos meses reeditar editada por Spasa bueno hay una colección de monedas que se hizo también hace poco esta página este newsletter que tenemos también en la página web en la que se esta es la última de septiembre en la que se informa de las últimas actividades que va a haber en nuestras ciudades hay una asesoría externa para llevar el tema de turismo esta chica Patricia Hernández se hizo una selección y es la que va antes nos repartíamos las actividades cada técnico iba a una la que podía representábamos al grupo y bueno era un poco complicado pero ahora ya hay una persona que es Patricia la que va a casi todas las promociones y es la que vende turísticamente nuestro producto trabajamos mucho con los fan trips los viajes de familiarización para prensa para periodistas para profesionales estamos en un montón de ferias internacionales como digo creo que no se nos escapa ninguna de interés hemos estado en la Jata hace muy poquito en septiembre en Tokio estuvimos en Frankfurt Frankfurt en agosto estuvimos en febrero en Bruselas en París en Hamburgo en Utrecht en Berlín en Sao Paulo por supuesto en Fitur tenemos además de esas ferias presentaciones específicas nuestras de productos en los que se hacen una convocatoria específica ahí no competimos con nadie vendemos exclusivamente nuestro producto se suele hacer de la mano de otros colaboradores en este caso como Madrid Destino como Tour España que estamos en muchísimas hace poco muy poco en Varsovia o en Londres o en Brujas o en Roma o en Alemania hacemos cursos de formación para los técnicos de nuestras ciudades técnicos de turismo técnicos de bueno en este caso porque es la Comisión de Turismo de Comunicación pero ahora veremos que también en las otras comisiones hay muchos cursos de formación se trabaja también el tema de la gastronomía con grandes jornadas gastronómicas la Comisión de Ciudad y Patrimonio que está dirigida por el alcalde de Cuenca pues tienen premios de patrimonio cada año hace muchísimas actividades este mapa histórico acuerdos con y asistencia a bienales y a ferias también interesantes del patrimonio con la ayuda del Ministerio tenemos unas subvenciones también muy interesantes el tema del medio ambiente no lo dejamos por supuesto de lado problemas de tráfico libro blanco de movilidad ruta accesible con PREDIF una gran relación para el tema de la accesibilidad y la movilidad el libro blanco de la gestión del patrimonio histórico arqueológico aquí tenemos cursos de formación para la seguridad en los eventos del casco histórico curso de bomberos como hace poco también gestión de vectores ambientales en los cascos históricos material pedagógico para divulgación del valor universal excepcional entre los más jóvenes patrimonio turismo y accesibilidad guía arqueológica digital de la ciudad es patrimonio campaña de concienciación sobre la protección del patrimonio y la educación de cultura y educación también tiene sus actividades en educación con un aula de patrimonio un programa pedagógico para escolares con esta guía que se acaban de editar hace muy poquito de cada una de las ciudades es un folleto magnífico en el que inmersan tocan a los chicos en edad escolar en primaria con el tema del patrimonio de su propia ciudad hay un concurso una exposición de fotografía que va por todo el mundo viajando ciclo de música de cámara laberinto lírico de bombistura tenemos unos partners maravillosos que ya los quisiéramos en otras redes el propio ministerio Tur España Paradores Renfe Iberia muchísimos de ellos y aquí están las firmas de estos convenios en los distintos presidentes del grupo en cada uno de los momentos han ido firmando convenios que se van renovando anualmente y las ciudades recibieron hace muy poco el grupo de ciudades patrimonio de la comunidad de Castilla-La Mancha el premio de medalla al mérito es verdad que no lo dio el presidente que fue hace muy poco alcalde de Toledo un miliano y que nos quería mucho y bueno le dieron al grupo este patrimonio y es la única de las poquitas redes que tienen posibilidad de tener esta relación este lobby que aspiran estar en este grupo de poder tener ese contacto directo hasta con la Casa Real para los eventos del aniversario o de cualquier otra cosa no me extiendo más tienen ahí ustedes su PDF mis contactos y cualquier duda que tenga o cualquier pregunta encantado de responderle perdonad que haya ido tan rápido pero me gusta hablar mucho porque me encanta lo que vendo muchas gracias después de los días nos han enamorado 22 a 23 de febrero creo que tengo que consultar no es que no lo organizamos nosotros lo organiza la Universidad de Córdoba con la Universidad Loyola Genoveva y Ricardo Hernández lo hacían antes en abril y yo conseguí una de las poquitas cosas que he conseguido cambiarle la idea y desde el año pasado ya lo celebran en febrero que es temporada baja y que nos viene muy bien para no te puedo decir exactamente los días está colgado en internet puedes meter el Congreso Turismo Turismo Cultural Córdoba y te va a salir seguro pero yo creo que es 24, 25 o algo así de febrero Buenas Rafa oye fenomenal la primera parte de Patrimonio Turismo el binomio parece que estuviste los dos días anteriores aquí ¿cómo? que no que parece que estabas aquí con nosotros los dos días anteriores tengo que confesar que yo he vuelto a la universidad hace muy poquito yo soy técnico de turismo de los años 80 y hace tres años volví a la universidad para hacer el grado de turismo un curso de adaptación me encantó volver a la universidad tenía en primero tenía mi hija compañera así que ha sido una experiencia maravillosa y mi TFG fue el binomio Patrimonio Turismo y la red de acumulación municipal pero bueno también mi día a día solo una cuestión en cuanto a bueno hablamos de sostenibilidad ¿no? prácticamente en general ayer incluso una mesa redonda específica y más o menos bueno en la línea digamos que las tres patas en economía medio ambiente y sociedad pero que el tablero que le cubre las tres patas la cultura ¿no? y ese patrimonio cultural que tenemos ahí digamos es signo de desarrollo social sobre todo ¿no? como has comentado ahí entonces ese desarrollo entendido o bueno bajo mi punto de vista desde como la ampliación del grado de libertad entre dos momentos de la población local sobre todo nuestro individual bueno la pregunta era muy concreta desde la perspectiva de la institución pública y como técnico de la misma si nos podías poner algún ejemplo más concreto en cuestiones de involucrar a la población local en procesos no tanto en proyectos concretos que nos ha quedado bastante claro sino en procesos si la participación ciudadana ¿no? es decir que tanta cacareada tanto hablamos de participación ciudadana si es real no es real aparte de que en ese camino estamos porque hasta ahora hablábamos de participación ciudadana cuando permitíamos que estuvieran con nosotros cuando íbamos a darle los resultados pero lo que se trata es de sentarlos cuando vayamos a empezar a planificar que es lo que se está tratando en Córdoba se está viviendo muy directamente el tema digo Córdoba porque es el caso más directo y te puedo dejar un caso claro se ha creado hace muy poco el Instituto Municipal de Turismo turismo muy relacionado con patrimonio ha desaparecido un consorcio de turismo que existía y se ha creado el Instituto Municipal de Turismo el Consejo Rector que por naturaleza debería estar solamente por políticos por representantes por concejales tiene un miembro del Movimiento Ciudadanos es decir hay un miembro del Movimiento Ciudadanos en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Turismo donde se toman las decisiones del turismo en Córdoba turismo digo barra patrimonio porque está muy relacionado es un ejemplo evidentemente en el Consejo Asesor que es donde siempre permitimos están todos los sindicatos todos los representantes profesionales del comercio del sector empresarial y los vecinos también pero ya hay un representante vecinal al mismo nivel que un representante político concejal electo que va a poder que va a poder decidir después estamos creando mesas de trabajo para que se decidan soluciones problemas complicados hay una mesa de veladores que es muy relacionada con el turismo y con el patrimonio en la que están los comerciantes los hosteleros bastante peleados entre ellos por cierto los vecinos y el ayuntamiento y la gerencia de urbanismo en la que se han sentado para intentar poner orden en esta selva que había que no había forma de cruzar de pasear por una calle sorteando veladores lo que hablaba antes de los horarios y demás evidentemente la guerra es tremenda en esas mesas de veladores se han levantado de la mesa de veladores los empresarios porque no estaban de acuerdo porque le iban a regular el horario y que iban a quitar mesas y iban a evitar poner veladores en lugares muy patrimoniales muy delante de la puerta de Almodóvar había si conocéis la entrada tradicional de la judería había una mesa tremenda además cada una de su color con sombrilla de Coca-Cola y de todo tipo esas están tremendamente prohibidas y ha costado que se han levantado de la mesa ha habido un cisma interno dentro de los empresarios de hostelería ya parece que se están volviendo otra vez las aguas a su cauce pero ahí están sentados los vecinos y los vecinos están diciendo no ustedes no ponen aquí una mesa más se ha creado otra mesa o se ha intentado crear una mesa para trabajar la contaminación visual y ha sido tal la guerra que se ha levantado por los propios empresarios pero tremenda que de momento lo han paralizado van a crear una mesa para trabajar igual que la de los veladores para trabajar el tema de la contaminación visual en la que van a estar principalmente los vecinos vecinos presupuestos los artesanos no solamente los que venden sino los que lo fabrican los que hacen los que están intentando recuperar y mantener una tradición en platería o en cordobanes o en cerámica y van a estar también en la mesa hace poco tuvimos un foro de turismo en el que estuvieron con un papel muy importante los vecinos en el que dijimos señores vamos a abrir un libro blanco en el que vamos a recibir todas aquellas sugerencias propuestas problemas que ustedes tienen y vamos a intentar solucionarlos una participación muy interesante de los vecinos que estuvieron en la mesa presidencial y después en las intervenciones del coloquio estuvimos toda una mañana y una tarde hablando de los problemas que tiene el turismo para intentar sacar una hoja de ruta se ha sacado una hoja de ruta muchas de ellas elaboradas por los propios vecinos y ahí están los vecinos supervisando de que las estemos cumpliendo o no el ayuntamiento de Córdoba tiene un gobierno co-gobierno PSOE Izquierda Unida y bueno ganemos el Podemos y tiene la sensibilidad ciudadana a flor de pie es decir le está permitiendo que participen los ciudadanos como digo hasta el punto de que en el Consejo Rector del Intur hay un miembro del Movimiento Ciudadano decidiendo el futuro del turismo y del patrimonio después viene ¿qué más? porque claro todo el mundo empieza a decir bueno pero vamos a darle participación ciudadano pero ¿cómo? muchas veces el problema está en saber cómo yo creo que simplemente es contando con ellos a la hora de elaborar proyectos elaborar propuestas y de solucionar problemas y no simplemente convocarlos para decirles qué les parece lo que hemos decidido ya es decir estamos haciendo y yo como técnico también lo estoy haciendo en un ejercicio de volver la mirada a los ciudadanos y decir no ustedes son los verdaderos protagonistas del turismo y del patrimonio los que lo sufren pero además los que lo van a poder es permitir como los vecinos se pongan en pie de guerra el turismo se nos acaba bueno lo estamos viendo estamos viendo por todos sitios la batalla que hay contra el turismo ¿verdad? que hemos llegado hasta el punto de hostigamiento a los ciudadanos que los ciudadanos se rebelan y dicen como decía por ahí una fotografía turista no permitido prohibido de turista hay que intentar que el turista también sepa cuando va a una ciudad ojo esta es una ciudad patrimonio mundial vienes a una ciudad donde hay ciudadanos y tienes que respetar sus costumbres sus espacios sus horas y tanto para una dirección como para otra hay que trabajarlo a mí me gusta acabar cuando voy a una conferencia de turismo y de patrimonio acabar con una frase que le cogí a alguien ya no me acuerdo ni de quién pero no es mía la que dice que si quieres turista satisfecho haz que tus ciudadanos se sientan felices primero trabaja para lo que decía antes trabaja para tu ciudad para los ciudadanos arregla las calles para los ciudadanos arregla el alumbrado para los ciudadanos servicios de recogida de basura para los ciudadanos cuando tengas a tus ciudadanos felices y lo tengas todo cubierto el turismo va a estar satisfecho y va a venir seguro pero esto es muy difícil hacérselo entender a nuestros políticos yo llevo 30 años en el ayuntamiento de Córdoba y hay muchos proyectos en los que estoy intentando que llegue algún político valiente este último te digo el de eliminar la contaminación visual lo llevaba proponiendo durante años este ya me ha hecho caso lo lanzó y le han dado tortas por todos lados y le han dado tortas hasta que ha parado el proyecto porque se estaba creando un problema de ciudad pero bueno lo tiene ahí va a plantearlo va a discutirlo y bueno vamos a intentar pero hay que también hacer esa reflexión de contar con los ciudadanos que al fin y al cabo somos nosotros que nosotros hacemos turistas hacemos turismo todos hacemos turismo y todos vivimos en estas ciudades unos más en el centro histórico otros menos pero bueno así poquito a poco este congreso mundial de la OCPM que hay ahora a final de mes la temática es comunidades locales precisamente ha sido la reflexión de que los primeros años de trabajo del patrimonio y demás eran los políticos y los técnicos los que decidían y no contábamos nunca con los ciudadanos ahora precisamente nos hemos dado cuenta o se están dando cuenta de que hay que contar con los ciudadanos primero hay una federación de asociaciones de vecinos de cascos históricos que se ha creado en Andalucía con un gran potencial el decálogo de cosas que piden es tremendo es tremendo es la hoja de ruta que deberían de coger los políticos para llevarla a cabo bueno pues muchísimas gracias me hubiera encantado venir antes de ayer y estar con vosotros todos estos días pero no ha podido ser gracias